En marcha, atención, vale, apuntad, disparad, lucha cobarde, a por el Jedi, que rampite, lo paréis, fuego, si tu lo dices, atrás, ya me ocupo, estamos sufriendo bajas, como lo bloquea todo, avanzad con cuidado, puedes seguir así, vamos, dale, y 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 esto necesita energía y 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 buen trabajo un placer y 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 que hemos encontrado ha sido de gran ayuda y 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 a las prisiones necesitamos a los pupis para acabar rápido tienen refuerzos vamos vamos no se mueve atrapados hay que sacarlos de ahí que retrocedan es difícil darle de acuerdo no puedo alcanzarlo a por él fuego tened cuidado te arrepentirás lo conseguiste los buques están libres al tejado al tejado lo conseguiste los buques están libres y 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 se acabó el descanso y 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 con eso me basta gracias todo irá bien y 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